Hola, ¿cómo están mis amigos de YouTube? El día de hoy les traigo un nuevo video de GTA Online y como están viendo en el título, les tengo el mejor método para que en el golpe al casino siempre nos toquen pinturas, oro y diamantes. ¿Quieres saber cómo? Primero que nada, hay que recordar que para ser líder en este golpe, tienes que ser dueño de un negocio de maquinitas, negocio que tiene un precio entre 1.200.000 y 2.500.000 de precio base. Al igual que el club nocturno, el negocio solo es un disfraz para llevar a cabo el atraco al casino Diamonds. La primera vez que realices este atraco no te costará dinero, pero después tendrás que pagar 25.000 dólares cada vez que quieras repetir este atraco. Recordar que este atraco puede repetirse infinitas veces y, siempre y cuando, hagamos las misiones preliminares que son como unas 10 pero salen muy muy fáciles. En este atraco, el botín que podamos sacar es aleatorio y esto va a depender de lo que encontremos en la bóveda. El truco para que siempre nos toquen pinturas y diamantes consiste en lo siguiente. Primero vamos a hackear al guardia que se encuentra en el observatorio como nos pide la misión. Te recomiendo no matarlo para ahorrar un poco de tiempo. Después tenemos que ir al casino como nos pide la misión y una vez dentro vamos a localizar la posición para ver las cámaras de la bóveda. Y una vez en las cámaras vamos a buscar la que nos interesa, la bóveda. En este caso me tocaron pinturas, así que tuve que volver a hacerlo para intentar el truco. Nuevamente me tocó dinero, tenemos que salirnos de las cámaras y no movernos de donde estamos. Hay que recordar que el botín que nos puede tocar es aleatorio pero con este truco vamos a aspirar a un botín mejor ya que el truco cambia el contenido de la bóveda. Como te dije, no hay que movernos y sin movernos de nuestra posición vamos a llamar a Lester y le decimos, oye bro cancela el golpe al casino Diamond. Te aparecerá esta pantalla y después Lester te dirá, oye todo para nada pero bueno tú mandas. Aquí la misión sigue en pie y el truco ya funcionó. Esto podemos comprobarlo porque nos pedirá que salgamos del casino y al salir nos dirá misión preliminar completada. Aquí el truco ya hizo efecto y para verificarlo tendremos que ir a nuestro negocio de maquinitas. Una vez dentro del negocio a mí me volvió a cobrar los $25,000 dólares pero esto no siempre te va a pasar. Al pagarlo podemos ver que el contenido de la bóveda ya cambió, recuerda que yo antes vi dinero y ahora hay oro. Hay que recordar que este truco siempre nos cambia el contenido de la bóveda y al ser cuatro posibles botines oro, dinero, diamantes y pinturas, si te tocó dinero este botín cambiará aleatoriamente aumentando las probabilidades de conseguir diamantes y pinturas. Así de fácil, amigos míos este es un increíble truco y lo mejor de todo no nos pueden banear por esto, pero tampoco hay que aprovecharse del truco. Si el video te ha gustado regálame un pulgar arriba y te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. También te invito a compartir el video para que todos tus amigos se conviertan en millonarios con este método. Yo soy FerroDoc02 y hasta la próxima.